Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saludo con gusto, soy Rosalba Mezcua y me da mucho gusto darles la bienvenida aquí en su programa Viajando en Concreto, como cada jueves en punto de las tres de la tarde. Y bueno, platicarles hoy de San Luis Potosí, una belleza de nuestro país, como siempre les insisto, todos los que tenemos, pero bueno, San Luis Potosí parece que habláramos de dos lugares distintos, sin embargo, se trata del mismo estado. Por una parte, la huastica potosina resplandece de vegetación, rígadas, cuevas y abismos. Por el otro, la Sierra de Catorce mantiene los matices que vocación Minero dejó. Aquí el color que predomina es el ocre y el ojo se acostumbra a ver la belleza en las espinas de los cactus en lugar de los pétalos de las flores. Vámonos a Viajando en Concreto. Ya estamos de vuelta aquí con ustedes en este programa Viajando en Concreto. Y en esta ocasión me da mucho gusto recibir a Rosa María Gutiérrez, que es la directora de promoción turística del estado de San Luis Potosí. Rosa María Gutiérrez, mucho gusto. Buenas tardes. Hola, Rosalba. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y feliz de platicar con ustedes de San Luis Potosí, el destino surrealista de México. Exactamente, un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, pues ya estamos en verano, prácticamente empezamos el pasado 10 de julio, esta temporada, estas vacaciones de verano. ¿Por qué la gente tendría que ir a San Luis Potosí en este verano? ¿Qué es lo que nos ofreces? Pues mira, San Luis Potosí es un estado tan grande y tan diverso que tenemos de todos, desde un centro histórico maravilloso, colonial, que puedes venir en familia, con amigos y hacer un recorrido caminando o en el tranvía, hacer una visita a la ruta de la cerveza artesanal, que tenemos cervezas artesanales de distintas marcas que tienen premios nacionales e internacionales, muy buena, entonces acompañada de unas ricas enchiladas potosinas es una delicia. O ir a disfrutar la ruta del mezcal, aquí cerca de la capital, somos uno de los estados que tienen denominación de origen con el mezcal. Entonces, recorrer esta ruta te lleva a las distintas fábricas mezcaleras, tanto artesanales como ancestrales, y te van a dar un acercamiento a este maravilloso proceso de hacer esta bebida, que es un emblema nacional. Y bueno, eso es nada más por el parte del centro. Claro que combinado con visitar, por ejemplo, el Museo Leonora Carrington, que es como el museo más nuevo y que tiene este gran acervo de la famosa artista Leonora Carrington, y que, bueno, es uno de los dos museos que tenemos en el estado. El otro museo está ubicado en el Pueblo Mágico de Gilitla. Pues en este estado tenemos cuatro regiones, las cuales tienen climas distintos. El centro y altiplano tienen clima semidiesértico, en el altiplano potosino tenemos a Real de Catorce, que fue nuestro primer Pueblo Mágico, y el segundo en nombramiento a nivel nacional, el primero fue Huasca de Ocampo. Y bueno, ahorita actualmente van a empezar por allá una filmación de una película de Luis Estrada, entonces, bueno, siempre ha sido locación de producciones, tanto de películas como cortometrajes, catálogos y demás. Y pues ha sido uno de los pueblos mágicos más fotografiados, entonces los invitamos a que vengan a vivir un safari fotográfico a Real de Catorce, o una cabalgata para conocer un poquito las leyendas y las historias que hay por acá. Y eso solamente en Real, que es el, ahora sí, el que el Pueblo Mágico, como mucho lo reconocen, de película. Entonces, bueno, ahí ya es una entradita a esta región del Estado, pero sin duda también ir a la región media, donde está el mejor lugar para bucear del centro de la República, en la Laguna de la Media Luna, y en los alrededores hay opciones de hospedaje, que la mayoría son hoteles pequeños o hoteles que tienen cabañas. Entonces, si tú vienes tanto de la ciudad como de la región centro o de Ciudad de México y quieres un hospedaje distinto donde tú también puedas hacer tu carne asada, que los niños corran, que vayan, vengan, pues estos hoteles como Paradiso Aventura, las Cabañas del Sol, la Malanca, que tiene ahí también su pequeño viñedo y un plantío de lavanda y girasoles, está increíble para recargar pilas y respirar después de tantos meses de encierro que todos hemos tenido, pues son la opción ideal para encontrarte con la naturaleza. Y bueno, sin duda la Huasteca, que es nuestro emblema en el tema de naturaleza, hay mil y un atractivos turísticos entre cascadas y ríos, solo que en verano nos toca la época de lluvias. Entonces, acá ahorita, esos maravillosos colores azul turquesa que tenemos en las fotos están un poco chocolatosos por la lluvia, el agua está rebotada, ¿no? Y es bien importante mencionar que también, como son cuerpos de agua que si llueve en la sierra, pues baja el caudal de manera importante. A veces llovió en la noche y tú llegas de viaje, pues habrá días que las actividades, hace dos días teníamos actividades suspendidas, solamente era para observación, porque como el nivel del agua y la corriente del río sube mucho, pues no es lo más seguro hacer alguna actividad acuática. Pero hay otras actividades como visitar el jardín surrealista, que sin duda es uno de los imperdibles, el castillo de la salud, que está muy cerca de Gilitla, o las tirolesas, ¿no? Ahí sí estamos volando en el cielo con esos fondos maravillosos, entonces es una gran alternativa para conocer. Así una rápida visita por distintos puntos del estado, es lo que te venía platicando, para todos hay para escoger, y sin duda San Luis es un gran destino para este nuevo verano que tenemos, que los estaremos esperando. ¿Cómo anda, Rosa María, la ocupación hotelera ya precisamente para este verano? Y también, si nos platicaras un poco, ¿cuáles son las medidas que San Luis Potosí tiene listas precisamente para esta situación, o este manejo de la crisis sanitaria? ¿Cuáles son las medidas o los propósitos que ustedes tienen para que la gente con toda la confianza del mundo pueda llegar a visitarlos? Mira, somos un destino que también tenemos el sello Safe Travel, como todos los de la región del Pacto Centro-Occidente, que estamos dentro de la campaña de viaje en corto. Entonces, pues bueno, todos los protocolos de seguridad y sanitarios están cubiertos. Estamos en semáforo verde, esperemos seguir así todo el verano, vamos muy bien. Actualmente, aunque estemos en semáforo verde, por ejemplo, todos los parajes turísticos operan a un aforo del 70%, porque no estamos, digo, todavía estamos en pandemia, y nos estamos cuidando. Y los cierres de los parajes están a las 18 horas, y pues bueno, tanto los operadores como los balnearios, como las agencias de viaje, bueno, te van diciendo los horarios y los aforos de los espacios. Es bien importante que pregunten, que reserven, para que puedan entrar y garantizar su estadía, ¿no? Los hoteles trabajan un aforo del 80%, los cines y teatros con un aforo del 70%, y están más o menos un horario de las 22 horas. Estamos esperando que en este verano tengamos una ocupación hotelera del 45% al 30%, porque, pues bueno, sabemos que mucha gente todavía está con dudas de viajar, o también los que viajan, hay algunos que sí están buscando hospedajes alternativos, llegando a zonas de acampado, o a casas de familiares acá en San Luis, y pues bueno, combinan su visita, ¿no? Estamos esperando en esta temporada alrededor de, más o menos 998 mil personas que vengan de viaje en esta temporada vacacional, y alrededor, pues con una derrama alrededor de 1.690 millones de pesos de turistas hospedados en hoteles y hospedajes alternativos. Esto quiere decir que, bueno, también los estados de la región Pacto estamos viajando entre sí, porque estamos recibiendo visitas de un día o de un fin de semana, este, pues bueno, viajando en corto, como dice nuestra campaña, pero sí están eligiendo los destinos del centro, ¿no? Entonces, hemos tenido una muy buena respuesta, todos nuestros operadores, hoteles y demás están muy conscientes de seguirnos cuidando y ser responsables en todos los protocolos de bioseguridad, para que, pues bueno, la visita de toda la gente que nos quiera acompañar, pues sea la mejor posible. Ahora, de los pueblos mágicos, ustedes tienen cuatro pueblos mágicos, ¿cuál es el más socorrido? ¿Cuál crees tú que les guste más a los turistas visitar y por qué? Yo creo que nuestros tres, cuatro pueblos mágicos, este, son muy, este, muy socorridos, porque, mira, Real de Catorce, como te mencioné, es un pueblo de película, todo el mundo llega y camina y saca fotos y se va al safari y a la cabalgata, entonces lo disfruta mucho caminando. Santa, Gilitla, en específico, pues bueno, es un imperdible y liga el jardín surrealista, creo que es alguien que en la lista de los viajeros es un algo que le tienes que poner check a tu lista de que fuiste a este maravilloso lugar y lo combinan con el Museo Leonora Carrington, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros atractivos de la zona. Pero a Quismón, siendo a Quismón, Pueblo Mágico es nuestro tercer pueblo mágico en nombramiento, ellos concentran muchos atractivos turísticos emblemáticos de la Huasteca, como la Cascada de Tamul, los sótanos de Golondrinas, también tienen la característica de que culturas vivas, nuestros pueblos indígenas, la cultura ténica en específico, viven en la zona y es maravilloso ir al mercado de la mora y las artesanas que tienen estas manos mágicas y hacen cosas increíbles de bordados y textiles, pues puedas interactuar con ellas y la gastronomía sin duda está maravillosa. Y por el otro lado, Santa María del Río, que es el último pueblo que tenemos aquí a 40 minutos de la capital, el último nombramiento que tenemos, pues es la cuna del rebozo de Santa María y es una visita obligada, si vienes a San Luis Capital, que combines una parada técnica ahí en Santa María del Río para ver cómo se hace esta maravillosa prenda mexicana, que es el rebozo de seda y que es parte de, pues, un poco la identidad de México, ¿no? Y es precioso ver cómo estos artesanos trabajan este textil y la magia que tiene el elaborar paso a paso esta prenda hasta tener una prenda que, pues, bueno, si le inviertes en un buen rebozo, lo puedes heredar de madre a hija y hay veces que hay herencias desde abuelas, ¿no? Y rebozos maravillosos. Entonces, los cuatro pueblos mágicos te van a ofrecer cosas distintas y sin duda los tienes que vivir. Así es, y bueno, es claro que va a ser el turismo interno quien va a reactivar precisamente esta actividad turística en México tras esta pandemia que ha golpeado severamente a este sector, a esta industria sin chimeneas, pues, ya prácticamente han sido, pues, de dos mil diecinueve, dos mil veinte, va a ser el turismo interno. Pero a mí me gustaría que me dijeras, ahí en San Luis Potosí, ¿qué tanto reciben de turismo internacional? Porque, bueno, también esto del Real de Catorce y todos estos atractivos que ustedes tienen, pues, llaman, llaman incluso a la gente de otros países a venir a visitarlos. Sí, tenemos, hemos tenido una baja importante de turismo internacional porque si bien el turismo americano era el que más nos visitaba, ahorita con el tema de la pandemia no se ha recuperado, principalmente ahorita nuestros visitantes son nacionales, tanto de Ciudad de México, Monterrey, son nuestros dos principales visitantes, al igual que Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, y se ha reactivado de manera muy importante los estados del pacto, ¿no?, que hemos viajado entre sí, que ha sido también esta estrategia de reactivación. Estamos esperando, justo el día lunes, estrenamos un nuevo vuelo con Aeromar, que hace conexión Macal en Monterrey, Monterrey-San Luis, San Luis-Porto Vallarta, y pues bueno, la frecuencia es importante, entonces creo que va a ser un vuelo que nos atraiga turismo internacional, ya se reactivaron los dos vuelos que tenemos con American Airlines y United, que uno va a Dallas y el otro va a Houston, y el vuelo también que está teniendo mucha aceptación y reactivando de manera muy importante es el vuelo de Tijuana, que tenemos con Volaris, y de ahí nos bajan gente de, obviamente de Tijuana y Baja California, pero de San Diego, entonces creo que es uno de los destinos que ya se está reactivando poco a poco, sin duda el mercado nacional sigue siendo el más importante, pero también ya se están reactivando, tenemos una comunidad importante de extranjeros, por el tema de la industria de las armadoras, comunidad alemana y también asiática y europea, también tenemos una comunidad muy importante de brasileños, y las familias de la gente que está viviendo aquí en San Luis Potosí, pues son los que están viajando, entonces hemos tenido también ya el reporte de los tour operadores que poco a poco se están reactivando en el destino, bueno, las actividades con los familiares de gente que está viviendo en San Luis. Pues a María estamos proyectando y pasando ya algunas imágenes de esta entidad tan hermosa, si no pudieras ir platicando. Ahí estamos viendo, sí, platicarte un poquito de las fotos que tenemos, ¿no? Bueno, ya pasó una de Xantolo, de Día de Muertos, la Cascada de Tamul, el Centro de las Artes, que es donde está, bueno, el Centro de las Artes es donde dentro del Centro de las Artes está el Museo Leonora Carrington, es una vista de la Barca de las Grullas, que tienen cinco esculturas monumentales, más distintas, de distintos tamaños, tienen también joyería y objetos personales del artista. Es un museo muy bonito dentro de un recinto increíble, que, pues bueno, también se puede visitar y hacer una visita por los distintos espacios de este centro y te hacen un recorrido guiado. Y, pues bueno, no sé si tengan alguna otra foto. Sin duda, el Leonora Carrington es un imperdible cuando vengan acá a la capital y más ahora que Leonora ha sido una, está de moda, ¿no? Esta es una foto del Parque Tangamanga, es el parque urbano más grande sin dividir, porque el más grande es Chapultepec, pero es gratuito este parque urbano. Está abierto de las cinco de la mañana a las seis de la tarde y no se lo pueden perder. Una foto de la fiesta de luz, que normalmente esa la hacemos en diciembre, Semana Santa. Es un mapping sobre la Catedral de Metropolitana de San Luis. En este momento todavía no tenemos fechas y en diciembre vamos a tener fiesta de luz, porque dependemos de que las cosas se estabilicen, porque obvio hay mucha concentración de gente. Exactamente, por semáforo. No nos lo permitieron hacer en semanas antes, esperamos que para diciembre las cosas ya estén bien y poder retomar este festival de fiesta de luz que vale mucho la pena. Normalmente son temáticos, hemos tenido, en diciembre se tocan temas navideños con algunos algunos toques potosinos de algún municipio, ¿no? Algunas de las artesanías de Santa María del Río, ejemplos de rebozos, que también combinado con la visita al pueblo y a la Casa Museo del Rebozo, donde van a ver, tienen una sala inmersiva de artesanías que es con mapping interno en un cuartito que te van explicando, pero luego pasas a interactuar con los artesanos y te dicen cómo se hace el tema artesanal paso a paso, ¿no? Para ver del rebozo desde el hilado hasta ya el entregarlo al cliente, ¿no? Los detalles y ves el proceso en los distintos puntos y platicando con los artesanos. Esta foto es el Castillo de la Salud en Aguacatitla, en el municipio de Axla de Terrazas, que si ligas a Axla de Terrazas con Gilitla, pues esa es una ruta de arquitectura fantástica, están a 40 minutos de distancia y pues bueno, es una gran alternativa para vivirlo. A ver qué más tiene. Muy bien, pues dan ganas de verdad, pero oye, también hay algo bien importante que tienen todos los estados que es su gastronomía. Wow, sí. Platícanos, por favor, y más ahorita porque bueno, es la hora de la comida, mucha gente justamente a esta hora está degustando los alimentos, pero antojanos que, ¿cuáles son los platillos típicos de San Luis Potosí? Bueno, de los platillos típicos aquí en la capital tenemos las famosas enchiladas potosinas acompañado de un buen mezcalito o una cerveza artesanal o el asado de boda que lo compartimos también con Zacatecas, la región es muy similar, la gastronomía. Si nos vamos hacia Real de 14, pues bueno, sin duda el cabrito acompañado de unos deliciosos cabuches que el cabuche es la flor de la aviznaga, el botón de la aviznaga y se come en salmuera y es delicioso o en guiso. Las gorditas ferrocarrileras que tienen queso y chile rojo dentro, ¡guau! ¡una maravilla! Si nos vamos hacia Río Verde no nos podemos perder las famosas enchiladas ríoverdenses y bueno, en la huasteca ¿qué te platico? El zacahui, los tamales, las enchiladas huastecas acompañadas de cecina, bueno, todo esto acompañado de un agua de jovito o una nieve de lichi, bueno, desgraciadamente la temporada de lichis ya pasó, pero cuando es temporada te encuentras lichis por todos lados. Ahí estamos viendo en pantalla unas imágenes de la media luna, la foto anterior y esta y bueno, la media luna pertenece a Río Verde donde sin duda tienen que probar las enchiladas ríoverdenses que es una delicia. Esta es una imagen de una de las fábricas de mezcal que es Santa Teresa cuando visitas puedes ver los distintos, en distintos momentos el proceso del mezcal y normalmente acompañado de un tour operador que te va llevando a cada una de ellas y te va explicando todo el proceso, ¿no? Como dicen para... Dime. Sí, ¿cuánto produce precisamente San Luis Potosí de mezcal? porque además pues es una bebida que está de súper moda. Sí, no tengo el dato de cuántos litros anuales produce pero sí somos de los estados que tienen denominación de origen de los principales primero a nueve y se han ido sumando. Creo que a veces pensamos que mezcal solamente en Oaxaca pero somos varios estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Jalisco mismo que tienen algunas zonas que hacen destilados de agave que bueno, la variedad con la que se hace el mezcal en San Luis Potosí es una agave salmiana, es un sabor muy distinto a los oaxaqueños o a los de otros estados pero que sin duda puede ser uno de sus favoritos. Mucha gente que les gusta el mezcal cuando prueban el mezcal potosino les llama mucho la atención los sabores que tiene ahumados muy verdes es lo que nos dicen entonces se convierte en uno de los favoritos para los amantes del mezcal que tengan ahí en sus reservas. Así es que estamos viendo Rosa María en este momento ¿qué es ahí? Es el túnel de Hogarrio ese es el acceso para entrar a Real de Catorce cuando llegas a Dolores Trompeta que es el final del camino de empedrado que vienes de la carretera de Matehuala Cedral tomas hasta empedrado llegas a este punto y este túnel que eran dos socavones de minas que los unieron para entrar y no brincar el cerro que antes era la manera de llegar a Real de Catorce o por la Cuesta del Arrepentido que era ya te imaginarás cómo está la subida para que se llame la Cuesta del Arrepentido ¿no? Este camino pues bueno son dos kilómetros bueno este túnel mide dos kilómetros y medio y solamente cabe un vehículo de o sea en un sentido ¿no? Si entran diez carros hasta que al final salen los diez carros pueden entrar en sentido contrario este los carros que sean ¿no? Entonces a la entrada y a la salida hay monitoreo de radio y te van avisando entonces te van dando acceso los oficiales o los policías municipales para que cruces y llegues en este viaje en el tiempo a Real de Catorce que es una maravilla estas son imágenes de Tampoc que es uno de nuestros sitios arqueológicos tenemos dos Tampoc y el Consuelo y este son bueno es de la cultura prehispánica huasteca poco conocida pero muy interesante tenemos ahí el monolito treinta y dos y la sacerdotisa aquí se encontró en Tamoy que está a un lado de Tampoc se encontró el adolescente huasteco el cual estuvo de gira ahora con esta gran exposición que se fue de México a Europa de las culturas prehispánicas del Golfo que estuvo por allá esta es una imagen del inicio del sendero del Capitán es un sendero que recorre 19 kilómetros entre Cerro de San Pedro y Armadillo de los Infantes son dos municipios que caminas entre cuatro ecosistemas y que bueno vale la pena hacer este recorrido de senderismo también invitamos a la gente que lo haga a través de un tour operador los cuales pueden encontrar en nuestra página de internet que es visitasanwispotosí.com y tenemos la sección donde dice experiencias y ahí pueden reservar o contratar alguna de estas experiencias surrealistas de México esta es una imagen del castillo de bambú del jardín surrealista de Edward James bien importante el castillo de Edward James ya no vende boletos al público en taquillas ya las taquillas es electrónicas solamente los puedes contratar en la página del jardín en la página de experiencias que les menciono que está dentro de nuestra página de visitasanwispotosí.com o a través de un tour operador normalmente los tour operadores locales te venden pues distintas excursiones partiendo en la huasteca ya combinando o sótano de las guaguas o la casca de Tamul con Gilitla entonces ellos te se encargan de tener tu boleto es bien importante que reserven porque tienen un cierto número de boletos al día y pues bueno para que cuando viajen para San Luis tengan esta información cualquier duda nos pueden preguntar en nuestras redes sociales que es visitasanwispotosí.com ahí por inbox nos preguntan nosotros respondemos también hay mucha información en la página del pacto centro que es viajacentromexico.com ahí tenemos una sección de escapadas para que tú puedas armar tu viaje por carretera y tienen distintas opciones para viajar entre los seis estados y les recomiendo mucho que visiten la escapada surrealista que es solamente de San Luis Potosí y te hace un recorrido por todo el estado muy bien pues ahora me gustaría que nos platicara hace un poquito sobre este pacto este pacto centro-occidente donde están involucrados varios estados platícanos cómo está cómo opera cuáles han sido los resultados desde su creación de este pacto ha funcionado realmente ha repuntado el turismo en todos estos estados que ustedes están representando platícanos Rosa María pues mira este pacto fue una iniciativa de los seis secretarios de estos seis estados que se hablaron ahora que estábamos en pandemia a iniciativa del secretario Yarto de Zacatecas que provocó el retomar esta pues esta comunicación y ver qué acciones hacíamos para la reactivación turística porque pues bueno a la industria turística esta pandemia nos golpeó muchísimo entonces bueno qué vamos a hacer para reactivarnos entonces empezamos a platicar en mayo del año pasado y prácticamente firmamos este este pacto entre los seis secretarios el 10 de agosto el 10 de septiembre lanzamos la campaña de viaje en corto y fue paulatinamente haciéndose distintas acciones fue mucho trabajo por son horas y horas de los distintos grupos de trabajo teníamos la mesa de marketing la mesa de operación turística la mesa de secretarios definitivamente donde íbamos reportando avances y resultados y pues bueno no nos quedamos nada más en la firma y una presentación de campaña sino hemos estado haciendo acciones muy concretas se firmó entre los seis estados una alianza con el observatorio turístico de Guanajuato el cual actualmente lo que están haciendo entre esta mesa de trabajo de los observatorios es unificar la metodología para la medición de quienes nos visitan a los estados porque pues bueno no lo teníamos unificado entonces no podemos decir actualmente cuánta gente nos ha visitado en cada estado sabemos que por ejemplo en el caso de San Luis si tenemos un importante este repunte de las visitas de gente de las ciudades Zacatecas de Querétaro de León este Jalisco en específico Guadalajara era de uno de nuestros principales ciudades que nos visitaban pero bueno se sigue manteniendo y pues bueno saber exactamente a dónde están viajando cómo vienen cuántos vienen esa parte estamos en ese proceso pero creo que las campañas que hemos salido con Viaja en Corto a través de las redes sociales de los mismos estados la página de internet que generamos que es viajacentromexico.com donde hay información tenemos aliados estratégicos que están haciendo descuentos como hoteles transportistas por ejemplo ETN Primera Plus Grupo Posadas City Express que te dan descuentos marcando el código Viaje en Corto pues incentiva que la gente viaje eso aparte de los descuentos o de las tarifas preferenciales que pueden dar los hoteles pequeños o los prestadores de servicios locales y bueno concentramos en esta página toda la oferta que estamos ofreciendo al igual que las escapadas también las escapadas fue trabajo titánico de armar como que por naturaleza teníamos estas rutas entre los estados como en el caso de la Huasteca con la Sierra Gorda Queretana es una de las que siempre se han vendido con los turoperadores de Querétaro y de San Luis pues ahora las pusimos en un Google Maps tenemos la información en esta página y si tú no quieres contratar un turoperador para que te lleve a hacer la ruta a través de esta plataforma que tenemos tú puedes bajar el mapa y viene toda la información en esa información te recomendamos dónde comer dónde hospedarte si hay algún tour en específico para algo como algo de leyendas o una ruta del vino o algo ahí viene la información y puedes contratarlo de manera directa y ya no tienes que contratar a lo mejor todo todo el recorrido por la Sierra Gorda puedes venir en tu carro y tú hacerlo con tu familia tus amigos y ahí viene toda la información como ejemplo y entre cada estado tenemos aproximadamente cinco rutas y una por estado entonces cada estado tenemos seis rutas en total entre todos tenemos veinte y entonces puedes conocer a través de estas pues una por ejemplo en una estamos Querétaro, Guanajuato, San Luis en otra estamos San Luis, Zacatecas Aguascalientes por ejemplo y así Jalisco con Zacatecas o Jalisco con Guanajuato y son una manera diferente para recorrer estos destinos que bueno el motor principal es que entre nosotros viajemos pero no quiere decir que si tú vienes de México por ejemplo puedes agarrar tu carro y pasar por Querétaro y llegar hasta San Luis recorriendo alguna de estas rutas pues muy buena opción muy buena opción tenemos varias preguntas si me permite Rosa María de nuestros espectadores y bueno también observaciones felicitaciones por ejemplo Lilia Gale nos dice que el mezcal de San Luis es delicioso Milet González nos dice que bello que actividades se pueden hacer en la media luna principalmente se puede nadar esnorkelear y bucear eso es lo que se puede hacer ahorita antes se podía acampar ahorita está cancelado el acampado dentro del paraje ellos tienen cabañas que te pueden rentar pero fuera del cerca a la media luna hay parajes donde te rentan zona de acampado pero puedes llegar pagar tu acceso nada dan un rato en los canales y en la laguna o hacer un acercamiento al buceo si tú no eres buzo profesional que dan una inducción al buceo con los buzos del lugar o también hay un tour operador local a la entrada del canal que te lleva hacia la hacia la media luna donde te rentan actividades de buceo esas son las principales actividades Jesús Plasencia Hernández nos felicita por el programa y nos dice o nos pregunta más bien que si San Luis es una opción para visitarlo con tu mascota si tenemos lugares pet friendly por ejemplo en río verde mencionando río verde la ceiba la casona la ceiba está en una comunidad que se llama progreso muy cerca de río verde y es una casona antigua que te llevan a ciertos parajes y puedes llegar con tu con tu mascota tenemos una turoperadora en específico para hacer actividades de aventura si tú quieres llevarte a tu perro a hacer rafting o a conocer la cascata te prestan el chaleco salvavidas para tu para tu mascota y te llevan con ellos si tu perro está entrenado si no también hay unos que te llevan a caminar a la sierra con tu perro eso sí tienen que ser perros entrenados y que aguanten la caminada y vayan con su correa acá la empresa que les comento que te lleva a hacer rafting con tu perro es huaxeteca.com tienen ahí en sus redes sociales podrán ver su eslogan es huaxeteca.com hasta el perro se divierte entonces por eso es el eslogan y te llevan y ahí verás las fotos de mucha gente que viaja con su perro y hay varios hospedajes a lo largo del estado que ya son pet friendly pues muy buena opción para quienes tienen perrijos ¿verdad? para que los lleven a pasear también nos preguntan ¿cómo está la situación de la inseguridad? ¿se puede ir a San Luis con confianza? sí definitivamente y tristemente en distintas partes de México pasan cosas de inseguridad lo que sí recomendamos es que cuando viajes en carretera tenemos paradores seguros ahí en la página de la SCT puedes bajar estos paradores donde puedas recargar gasolina ir al baño y que sabemos que por la concentración y bomiviento que tienen son seguros llegando al estado también les recomendamos que viajen de día y que no se paren en lugares donde no son correspondientes ¿no? ahora regreso al punto no nada más de la inseguridad también el clima afecta ¿no? por ejemplo para ir a la Huasteca tenemos carreteras en autopistas pero también tenemos las carreteras libres que se les llamaba que era la manera de llegar a la Huasteca que son muy bonitas escénicamente pero justo ahora en temporada de lluvias no es la opción más segura por el tema de la neblina la lluvia y los camiones ¿no? entonces también si invitamos a que revisen el estado del clima y que viajen parándose en lugares seguros y cualquier información adicional que requieran repito nuestra página de internet viaja San Luis Potosí visita sanluispotosí.com y este y nuestras redes sociales San Luis Potosí Turismo ahora Lilia Gale nuevamente nos dice toda la zona de la Huasteca Potosina es hermosa tienen mucho que visitar Milet González nos pregunta ¿me recomiendan si visito el laberinto? el museo del laberinto está padrísimo viene siendo como un papalote en la Ciudad de México es más chico pero está dentro de la ciudad en la parte de atrás del Parque Tañamanga es un museo dedicado a las ciencias y las artes entonces todo tiene concepto de ciencia y para las familias es una gran alternativa combinada con un destino colonial o de naturaleza como tenemos en San Luis Potosí y bueno por último nos pregunta Adriana Rebeca nos pregunta ¿cuál es la mejor época para visitar San Luis Potosí? bueno tú me vas a decir que todas las épocas pero ¿cuál sería así como la mejor cuando hay festejos pues algunas tradiciones fiestas que ustedes tienen marcadas en su calendario y que son icónicas para que la gente vaya a visitarlos? mira sí voy a responder que San Luis Potosí se puede visitar todo el año pero por ejemplo en el caso de la Huasteca la mejor época para visitarlo prácticamente es fines de octubre a marzo y en específico si tienen la oportunidad de venir en Día de Muertos que acá la tradición se llama Xantolo el eslogan del Xantolo es vivos y muertos estamos de fiesta es una tradición como en distintas partes de México muy arraigada para los huastecos es la más importante el Día de Muertos acá dense la oportunidad de vivirlo en algún momento en San Luis Potosí y lo pueden combinar de manera muy fácil con los atractivos turísticos entonces van a llegar y por todos lados van a ver altares las comparsas que son bailan en la calle estos grupos de gente y lo combinas con algunas visitas turísticas como el jardín la huastec la cascada de Tamul y demás y la huasteca ya pasó la época de lluvias ya los ríos y cascadas están del color que tenemos que es azul turquesa entonces es una gran alternativa y aparte si eres de ciudad y no te gusta tanto el calor pues es la mejor época porque no hace tanto calor en la huasteca Río Verde la puedes visitar todo el año es prácticamente el clima se mantiene y pues no tienes ningún problema Río Verde Catorce también lo puedes visitar todo el año pero yo te sugeriría que evites octubre porque las fiestas patronales de San Francisco de Asís tienen muchísimos creyentes y fieles religiosos entonces Río Verde Catorce prácticamente en el mes de octubre la última semana de septiembre y todo el mes de octubre se satura de peregrinos entonces si tú quieres llegar y vivir esta experiencia del pueblo más fantasma más turístico pues no es la mejor época octubre pero el resto del año es maravilloso y ahora desde casa puedes vivir ahora en julio fines de julio está el festival de jazz de Real de Catorce que es muy famoso este año nuevamente se va a hacer de manera digital entonces vamos a estar compartiendo en unos días más en nuestras redes sociales este calendario de actividades para que lo nos sigan y lo puedan encontrar entonces pueden vivir Real de Catorce desde su casa a través del jazz que es un un gran festival y la ciudad vengan cualquier fecha del del año pero les sugiero que en algún momento vivan Semana Santa en San Luis Potosí y vivan la tradición de la procesión del silencio que esa se hace el Viernes Santo o el Viernes de Dolores este es una tradición de los potosinos que son creyentes y que hacen esta procesión que es una copia fiel de la de Sevilla España entonces pues ahora sí que San Luis puede ser un gran destino en cualquier época del año en distintas regiones sí pues podríamos seguir platicando de verdad de todas las bellezas que ustedes tienen pero bueno todo todo lo que empieza termina se nos está terminando ya el tiempo el espacio y no me queda más que pues agradecerte Rosa María Gutiérrez directora de promoción turística de San Luis Potosí el haber estado aquí en este espacio de viajando en concreto ha sido un placer tenerte y conocer sobre todo para personas como yo que no hemos tenido la oportunidad de visitar San Luis Potosí a través de ti conocer estos lugares tan hermosos que bueno si nos invitas realmente y nos despiertas ese gusanito y esas ganas de algún día poder estar por ahí te agradecemos mucho aquí en viajando en concreto tu participación aquí en el programa pues muchas gracias Rosalba y nuevamente los invito a que nos visiten de manera virtual en este momento para que vayan escogiendo el destino que van a elegir en su próximo verano o vacación o fin de semana en visita sanluispotosí.com y si tienen dudas en San Luis Potosí Turismo todas nuestras redes sociales por inbox cualquier pregunta se las contestamos y muchas gracias por el espacio muchas gracias que tengas buena tarde hasta luego hasta pronto y bueno yo los espero aquí el próximo jueves pero los invito a que el día de mañana se conecten en punto de las 10 de la mañana con mi compañero Hugo Loya en el programa Autos en Concreto como siempre tendrá un invitado muy importante del sector automotriz en este caso es José Cobo quien estará con él para platicar de cosas interesantes sobre esta industria automotriz sobre autos a quienes les gusten pues los autos de moda cuál es el mejor y bueno todo ese tipo de cosas lo van a poder escuchar el día de mañana aquí a las 10 de la mañana en viajar en autos en concreto y bueno yo lo espero el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde aquí en este subprograma Viajando en Concreto le agradezco el favor desde su atención y soy Rosalba Amescua y me dio mucho gusto estar con ustedes les deseo una hermosa tarde gracias por ver el próximo jueves Gracias.